Amigas hermosas, miren, pues aquí me encuentro con la elaboración de ciruelas enchamolladas, que están riquísimas, miren, la elaboración de ciruelas, miren, 100% natural, riquísimas, miren, para quien guste, hay muchas. Gracias, les tengo una noticia, quizás el domingo me voy a ir a vender al parque de la tortuga, ahí va a estar con una carpita, esté vendiendo todos los dulces de tamarindo, me voy a llevar una hielera con harto hielo para tener las ciruelas enchamolladas, escarchado ahí enheladito, que está bien rico. Les invito para cada uno de ustedes para que estén probando las deliciosas ciruelas enchamolladas, que están buenísimas, riquísimas, la pulpa de tamarindo, el escarchado, cualquier otro tipo de dulces que quieran, ahí nos vamos a estar viendo en el parque de la tortuga. 100% natural, miren, ciruelas enchamolladas, para que se les antoje, porque la verdad están riquísimas, la elaboración muy re buenas, miren. También les invito para cualquier llamada que me quieran dar al 653-103-5792. Les digo, hay topercitos que son de a un cuarto, que son de a cuarto, que valen 40 pesos, las gomitas escarchadas y todo, 40, solamente las cajitas, las cajitas de tamarindo que traen 16 piezas salen en 50 pesos de cualquier sabor. Por decir, de mora azul, de chile, de tajín, de chamoy, de azúcar, que están riquísimas. Les recomiendo, también les recomiendo la pulpa de tamarindo, los gusanitos de mango, que son enchilosos, cualquiera variedad de sabores de tamarindo que quieran, aquí voy a estar vendiendo en mi casa. Cualquier información directamente, mensajes, whatsapp o llamadas. Les repito, el teléfono es 653-103-5792. Están riquísimas. Miren, ¿a poco no se les antoja las ciruelitas enchamolladas? Miren. Que están riquísimas. Espero me ayuden a compartir mis videos, 100% elaborados, la mejor higiene que tenga. Estén bien lavaditas, bien ricas. Miren, la elaboración, proceso a proceso. No hice el proceso, pero solamente las hice porque el teléfono otra vez ha descargado. Pero para otra vez que hagas ciruelas la próxima vez, les voy a hacer el video. 100% recomendadas. Hay muchas personas que ya las han probado. Espero me sigan comprando. Cualquier duda o aclaración, le puedo hacer este, también para decorar. Hice una mesa de postres con todos los dulces de tamarindo, con su sticker. Envíes para cualquier lugar. Muchos saludos y bendiciones. Miren, dulces de tamarindo. Gracias. Gracias.